Señores, hoy vamos a hablar de Daniel Novoa y Nayib Bukele. Ya saben que Daniel Novoa ha creado más de 50 mil empleos, pero también ha despedido a muchísimas personas. Así que yo estoy un poco enojado, ¿vale? Vamos a ver un poquito sobre lo que ha hecho el señor de Nayib Bukele y luego pasemos a ver un poco sobre Novoa. Que creo que hay una pequeña copia, pero está bien. Si se copia lo bueno, eso es bueno. Estamos construyendo y mejorando escuelas en todo el país. Estamos construyendo y mejorando escuelas en todo el país. Paso a paso resolvimos lo más urgente, pero también debemos sentar las bases para nuestro futuro. Por eso, desde 2020, hemos entregado computadoras y tablets al 100% de estudiantes y docentes del sector público, desde parvularia hasta bachillerato. Y a pesar de décadas de abandono, estamos trabajando para que nuestros estudiantes puedan aprender en condiciones adecuadas. Este mes, terminamos escuelas en Chalchuapa, Las Hojas, Santa Tecla, Apopa y San Salvador. Además, el año pasado terminamos varias escuelas, como en Los Almendros, en El Ciprés, en El Puerto de la Libertad, en Nahuizalco, en El Congo, y Lopango, Sollapango, Sensuntepeque, Sonsonate, San Miguel, Morazán y muchos otros lugares. También estamos avanzando en la reconstrucción de muchas más escuelas en todo el territorio nacional. Aún nos falta mucho por hacer. Nuestro país estuvo olvidado y saqueado durante mucho tiempo. Pero tal como hemos hecho en otras áreas, ahora también transformaremos la educación. Mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Señores, es una pasada. El señor Nayib Bukele ha hecho tantas cosas que yo me quedo sorprendido, teniendo en cuenta que él va a tener unos cinco años y pico en el poder. Pero los primeros dos años, él no pudo tomar la decisión tal y como él quería, porque tenía que regirse a normas del legislativo, del judicial, es decir, al gabinete, que muchos de ellos no querían aprobar respectivas leyes. Pero ahora que él tiene muchísimo, todo su equipo ya bien completo, pues ahora él es mucho más fácil de que tome decisiones. Así que por eso ha hecho mucho en poco tiempo. Yo quiero que Nayib, que el señor Daniel Novoa, que también ya está ganando mucho poder, empiece a hacer algo parecido. ¿Qué le parece a usted? ¿Cree usted que Daniel Novoa debería copiar un poco sobre la filosofía de Nayib Bukele? Yo diría que debería copiarla de un 75%, ya que son países muy diferentes. Ecuador cuenta con más de 16 millones de personas y el Ecuador tiene 16 millones de personas y El Salvador apenas tiene unos 6 millones y pico de personas, un poquito más o un poquito menos. Échele por ahí. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿vale? A mí me encanta ver que cuando un país se desarrolla a nivel de seguridad, sin seguridad no podemos construir negocio, no podemos atraer a turistas, no podemos hacer nada porque si tú tienes algo y luego te lo saquen en que tú estás, tú no estás en nada, campeón. Por eso es que yo te, hombre, a este hombre yo le tiro muchas flores. Miren, a este hombre yo le tiro muchas flores porque yo me fijo en lo que realmente ha hecho, o sea, en lo que ha hecho y en lo que sigue haciendo, que eso es lo más importante para mis campeones. ¿Qué le parece? Y así es mi campeones. Así que espero que les haya gustado esta pequeña reacción. El único que realmente como que no está por hacer nada es este que está aquí. Este señor, Dios, Dios lo mande por ahí a semblar patata. Y estos dos campeones ya saben que primero es Nayib Bukeles y luego tercero viene siendo Milei. Milei también está aplicando sus medidas muy interesantes y benevolentes, sobre todo creativa para el pueblo, cosas que realmente me gustan mucho de ellos. Y nada, chicos, eso ha sido el tutorial de hoy. Vamos a hablar un poquito más sobre Daniel Noboa. Ya saben que ha construido algunos como 50.000 empleos para jóvenes de 18 a 29 años de edad, pero yo creo que se ha olvidado un poco o quizá tenga en plan es el tema de las personas más mayores, de 40 a 60 años. Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿En qué van a trabajar? ¿Vale? Tenemos que fijar en esa parte y mejorar un poco la seguridad del país para que nuevas empresas se incorporen, tanto nacionales como internacionales y la gente pueda ir a visitar el famoso Ecuador, que es un país precioso. Tiene mucha naturaleza, mucha gente buena, muy buena comida y lugares explíndo para visitar. Así que este es mi punto de vista sobre este vídeo. Espero que les haya gustado y tengan un día cojonudo. Bendiciones, deseo además, depende usted. Chao.